¿Y qué fue lo más gracioso que te pasó? Nada. No recuerdo. ¿No recuerdo haberte reído durante ese lapso? No, no. Es la mejor pregunta que creo que me han hecho para determinar mi estado de ánimo en las pocas veces que he conversado sobre esto. No, nunca, nunca. No me causaba gracia nada.